Justamente Metro Salud, la entidad encargada ahora de la atención en los penales, asegura que el servicio médico se está prestando con normalidad dentro de lo que fue pactado con Capricón. Anunció además la reapertura del área de sanidad de la cárcel de Pedregal. Para Metro Salud, encargado del área de sanidad de las cárceles, el servicio se está prestando con normalidad. Hay un solo médico porque eso fue lo que contrató Capricón. Estamos brindando el servicio que contratamos con Capricón. Consulta médica, consulta prioritaria, pues atención, lo que podría llamarse como las urgencias. Tenemos odontología, enfermería, auxiliar de enfermería, la farmacia, servicio farmacéutico y fisioterapia. La entidad anunció la reapertura del servicio de sanidad de la cárcel de Pedregal. Hicimos el compromiso de que cuáles eran los servicios con los que teníamos que cumplir para que dejaran abrir 24 horas los servicios. Ya cumplimos, nosotros somos los que habilitamos, entonces estamos en las tres penitenciarías. A su llegada a la cárcel de Bellavista, Metro Salud encontró que Capricón no llevaba en orden los registros de atención y las historias clínicas de los presos. Lo que dificulta más aún el montaje de programas de salud preventiva.